MW Ya todos conocemos en motocicletas a la GS 1200 La reina en ventas en el mundo, en Europa El sueño de muchos Pues ahora tenemos la BMW En versión un poco más baja, en 310 centímetros GS, pero Nicolás que nos diga un poquito más Me quedé pensando Nicolás 3 días comercialmente, buenos días Nicolás Hola Alejo y todos los amigos de Polimotos ¿Cómo están? Hola Nicolás Upegui aquí en el stand de BMW Bueno, 310 es el cilindraje El cubicaje comercial que ustedes han lanzado Con esta nueva gama de motos, ahora con la GS Pero el cubicaje real de este GS ¿Cuál es? 313 centímetros cúbicos Estamos antes por encimita de lo que se dice Por encima, sí señor, así es El nombre es 310, pero el cubicaje es de 313 centímetros cúbicos Bueno, esta máquina viene sobre la misma planta motriz Planta motriz para los que no saben es como la parte de motorización Buena parte del chasis La estructura por la cual se soporta la máquina en sí Pero tiene unas transformaciones importantes En algunas áreas, empecemos por el chasis Nicolás, ¿Qué transformaciones tenemos acá? Alejo, tenemos un chasis un poquito cambiado No muy distinto, pero sí cambia un poco más que todo el subchasis de la moto Para darle más altura La moto de la plataforma es la misma De la 310R que ha ido tan bien Y que ha tenido tanto éxito en el mercado No solo colombiano, sino a nivel mundial Y los cambios son más en el basculante La altura en el subchasis Cambia la parte de atrás del chasis Para los que no entienden del subchasis Una cosa es el chasis, otra es el subchasis de la moto Y después los cambios son más que todo en suspensión también Si adelante, el principal es una suspensión de mayor recorrido Una suspensión que está precisamente para absorber esos terrenos irregulares Tanto adelante como atrás alejo La moto tiene un mayor recorrido en la suspensión Adelante son 3 centímetros Atrás son 2 centímetros, si no estoy mal Y otra cosa que la hace ser un poquito más acorde para nuestra topografía Es que la rueda delantera de esta moto tiene 19 pulgadas Y la de la R tiene 17 pulgadas Entonces en esta GS tenemos 19 adelante y 17 atrás Así es Alejo, 17 atrás tal cual como las demás GS Todas las GS tienen 17 atrás En seguridad BM siempre se ha caracterizado y no lanza productos Que no vayan como muy pensados en ese sentido ¿Cómo estamos por ejemplo en el tema de frenos con este GS M310? Hombre Alejo, la moto viene de serie No hay posibilidad de no tener ABS La moto tiene ABS de última generación Vibre que son desarrollados con Brembo y BMW ¿En las dos ruedas o en una? En las dos ruedas, ABS independiente en las dos ruedas Siempre, siempre No hay posibilidad hoy en día de comprar una moto BMW que no tenga frenos ABS Es algo que la marca tiene siempre presente Y por encima de cualquier cosa es la seguridad de quien maneja la moto De hecho hay países en el mundo donde no está permitido la venta de motos sin ABS Y pues para nosotros la verdad es realmente sorprendente que en Colombia todavía se permitió vender motos sin ABS Nico, venga, nos movemos para este ladito para que la cámara se mueva hacia allá Bueno, esta moto sin vestido es media moto Porque es el sueño del viaje, del turismo, de la aventura ¿Cómo estamos? ¿Qué se tiene? ¿Qué viene? ¿En equipamiento para ella? ¿En protecciones? ¿En portamaletas? ¿En luces? ¿Qué hay para ella? Por ahora no es mucho lo que se ha desarrollado de esta moto Porque apenas se está lanzando al mercado Pero si viene maletas, maleta trasera, maletas laterales Vendrán ya las protecciones, las barras protectoras y demás Aunque es una moto que tiene una forma GS Es una moto que está enfocada igual que la otra GS Es una moto, que es la otra 3S, perdón Es una moto enfocada en la movilidad urbana Es la moto para enfrentarse a la aventura diaria de la ciudad También aguanto un poquito de off-road Claramente, pues por sus características No es una moto de enduro Pero si es una moto que está enfocada más en la aventura En poder viajar un poco más largo Viajes cómodos y travesías Para conocer toda Colombia ¿Por qué no a bordo de una 310GS? De todas maneras me imagino que yo le podría instalar Si quisiera unos puños calefactables O unas exploradoras Y el generador de corriente me da capacidad suficiente para esto Si Alejo, de hecho la opción de los puños calefactables originales de BMW Los mismos que tenemos en todas las demás motos de alto cilindraje Se pueden instalar en esa moto y no hay ningún problema con el tema del amperaje Y todos esos temas eléctricos de la moto Bueno Nicolás, yo no sé cómo va a caer lo que voy a decir Pero yo ya me averigué por ahí de buena fuente Que ustedes con el G310, que es el Naked Les ha ido muy bien Tengo entendido que las expectativas que tenían Entendiendo que las dificultades propias del momento que vive el país no son fáciles Pero como que les ha ido muy bien, ustedes llevan unas cifras muy interesantes en ventas en ese modelo Que yo mismo hubiera pensado que no era así Si hombre Alejo, la verdad el mercado ha recibido muy bien la G310R Venimos superando las expectativas que teníamos de producto De hecho nos hemos quedado sin producto ya un par de veces Ahorita estamos ya con modelos 2018 La moto se mueve muy bien Y ha tenido un par de, obviamente como todo tiene amigos y no tan amigos Pero la moto lo que ha tenido es que el respaldo del producto Y lo que ha tenido la moto es que cuando la coges y la manejas Realmente estás manejando la moto BMW La moto está muy bien terminada, muy bien llevada Y en estos cientos los alemanes otras nos dieron una lección de ingeniería Porque la moto es una verdadera BMW Y eso lo ha sentido la gente Y por eso yo creo que también la moto ha venido reaccionando muy bien en el mercado Esta máquina ustedes casi que no tienen unidades en Colombia Y tengo entendido que ya tienen en preventa varias ¿Cómo van a ser ustedes para atender esa demanda en inventario? Hombre Alejo, ahorita vienen un par de contenedores ya en camino Estas motos que estamos vendiendo aquí en Motogod Las entregamos en las primeras dos semanas de diciembre Tenemos un buen número de unidades Aunque ya vamos por la mitad de nuestros primeros días de Motogod Ya se vendió la mitad de eso que viene Y a partir de enero, febrero empezamos a regular un poquito más La oferta Porque la verdad es que la moto ha sido tan esperada Y ha sido tan exitosa a nivel mundial No solo en Colombia Que pues la producción de la planta No satisface totalmente la demanda que hay por el producto ¿Colores? Viene la blanca o tricolor Con los colores clásicos de BMW Que es la que vemos acá Que es blanca con azul y rojo Los colores clásicos de la marca BMW De siempre Motor Sport Viene una negra y viene una roja también La blanca se nos agotó ya Ahorita tenemos únicamente la negra y la roja ¿Tres colores? Tres colores, así es Alejo Son tres colores Precio, la otra estaba en 20 millones algo Estaba en 19,990 De hecho tenemos un par de unidades todavía De 19,990 que son las 2017 La 2018 está en 21,990 Y ya viene hasta la GS en 23,990 Modelo 2018 Bueno muchachos Ustedes ya saben Ya en vitrina ¿no Nicolás? Ya en Motogodo únicamente En vitrina La primera semana de diciembre Cuando lleguen las motos del stock Que estoy hablando La vamos a tener en todo el país Y claramente como siempre En BMW Motorrad Demos para que puedan probar la moto Porque el secreto Hagamos una invitación a todos los amigos De Publimotos Que quieran montar la moto ¿A dónde se pueden dirigir? ¿A dónde pueden escribir? ¿Cómo lo hacen? Ahorita Inclusive ahora pueden probar La G310R La pueden probar en cualquiera De las vitrinas a nivel nacional Bogotá tenemos tres vitrinas Medellín tenemos dos vitrinas Pereira, Cali, Bucaramanga Barranquilla Medellín ya lo dije Villavicencio incluso Tenemos demo de la moto En todas nuestras vitrinas Y la G310GS Más o menos a partir de la segunda Semana de diciembre Vamos a tener también demo Para que la prueben En todas las vitrinas a nivel nacional Porque una BMW Hay que manejarla Eso sí hay que manejarla Para darse cuenta Lo que tienen esta marca Y lo que tienen estas máquinas Y en producto Porque de verdad Somos la marca más vendida De alto cilindraje En el mundo Y ahora en el mediano cilindraje ¿Cali tienen demo ustedes Para los muchachos? Cali también Me faltó Cali Cali también tenemos demo Nosotros vamos 24, 25 y 26 Ahoritica de noviembre En el centro comercial único Que se dicen que es uno De los más importantes del país Con el test drive ¿Habrá posibilidades de que los muchachos Ya puedan montar este 310? Allá estará el G310R El GS todavía no va a estar por fecha Pero el G310R estará ya presente Y la F700GS también Que es una moto Que vale la pena darle una vuelta Esa la tenemos para montarla Para habilitarle espacio Porque no le abrimos espacio En el otro lado ¿Le abrimos espacio allá? También la tenemos En Cali tenemos demo de las dos motos Entonces claro que sí Allá estaremos para que prueben La G310R y la F700GS La G310R y la F700G ¡Gracias!